El día 25 de diciembre la mayoría de los cristianos celebran el nacimiento de Jesús, pero a lo largo de los años han pasado otras muchas cosas. Hoy enace la lista de las 10 cosas curiosas que ocurrieron un 25 de diciembre. World Wide Web El 25 de diciembre de 1990 se presentó el navegador y editor de páginas web World Wide Web. ¿Te suena, no? Se le considera como la primera aplicación informática de este tipo y fue desarrollada en el CERN, en Suiza. Isaac Newton Justo ese día, pero en 1642, nació el científico Isaac Newton, estableció las tres leyes del movimiento y ha pasado a la historia como el primero en demostrar las leyes naturales que rigen la Tierra, como la gravedad. Con sus publicaciones definió la física moderna de los siguientes tres siglos. La tregua Tras asumir en 1985 el control del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev trató de reformar el sistema soviético, pero no tuvo éxito. El presidente de Rusia, Boris Yeltsin, y los líderes de Bielorrusia y Ucrania formaron una nueva unión obligando a Gorbachev a renunciar el 25 de diciembre. Cometa Halley El 25 de diciembre de 1758 fue la primera vez que se pudo predecir el paso del cometa Halley. El científico Edmund Halley fue quien predijo que los avistamientos ocurrían cada 76 años. La última vez que le pudimos ver desde la Tierra y desde el espacio fue en 1986 y la próxima será en 2061. El fuerte Navidad El 25 de diciembre de 1492, mientras en Europa se celebraba la noche de Navidad, la carabela Santa María encallaba en la isla que hoy forman Haití y República Dominicana. Con la madera del barco construyeron el primer establecimiento español en América, el fuerte Navidad. El primer partido sobre hielo Durante la Navidad de 1855, los soldados del ejército de Canadá tuvieron que limpiar el hielo sobre el lago Ontario. Se les ocurrió la genial idea de jugar con sus palos de hockey en el hielo del lago helado. Sin saberlo, jugaron el primer partido de la historia de hockey. ¿Quién ganaría? Charles Chaplin El 25 de diciembre de 1977 murió una de las estrellas más grandes de la historia del cine, Charles Chaplin. El actor, director, escritor y productor británico que cambió la historia del cine con su personaje, Charlotte. El primer encendido Antes de la comercialización de las luces eléctricas de Navidad, las familias iluminaban sus árboles con velas. Esto era muy peligroso. Pero el 25 de diciembre de 1882, Edward Johnson, el socio de Thomas Edison, colocó bombillas de colores en el árbol de su casa, haciendo así el primer encendido de luces navideñas. Orbitando en la Luna La tripulación norteamericana del Apolo 8 orbitó durante horas alrededor de la Luna y justo el 25 de diciembre de 1968 lograron superar la órbita para volver a la Tierra sanos y salvos. Desde el espacio leyeron pasajes de la Biblia y desearon a toda la Tierra una feliz Navidad. Fin de la Unión Soviética Durante la Primera Guerra Mundial en 1914, los ejércitos alemanes y británicos pararon la guerra para celebrar el 25 de diciembre. Se dice que los soldados cantaron villancicos e intercambiaron regalos en lugar de disparos y bombas. Ya sabes, haz la Navidad y no la guerra. Espero que lo estés pasando genial junto a tu familia, pero no te pases con el pavo ni con los dulces. ¡Feliz Navidad!